Bueno, una de las fábulas de Esopo más lindas, más famosas, es la de Júpiter y la abeja. Resulta que la pequeña abeja estaba cansada de que los animales y las personas le robaron su miel, y lo único que quería tener era un arma para defenderse de los ladrones. Entonces tuvo una idea, voló hasta el Olimpo, donde estaban los dioses, y fue a ver al rey de los dioses, Júpiter. Tengo que pedirte un favor muy importante, me tenés que dar protección para que dejen de robarme la miel, estoy harta. Te traje un poquito para que pruebes, vos y tu esposa, Juno. Júpiter, prueba, queda impresionado, fascinado con la miel de la abeja. Así que ha probado, sellito, ha probado el pedido de la abeja. Te voy a dar un arma para que puedas defenderte. Te voy a dar un aguijón filoso para que seas una abeja temible y nadie nunca más vuelva a molestarte. Ahí se metió Juno, la esposa de Júpiter, y dijo, ah, una cosita, ¿no? Por supuesto que este favor de los dioses no es gratuito. Cualquier abeja que use este aguijón, este regalo que les damos, lo va a tener que pagar con su vida. De esta manera va a tener que elegir, proteger y morir o compartir. La abeja se arrepintió en ese mismo instante, dijo, no, no, no me gusta, pero ya era demasiado tarde. Todas las abejas del reino tenían aguijón. Moraleja, los favores de los dioses siempre vienen acompañados de condiciones. El día miércoles primero de julio vamos a dar un paso más severo. Vamos a pedirles a todos que vuelvan a aislarse en sus casas. Y solo salgan para buscar provisiones que se hacen falta para la vida cotidiana. Desde el primero de julio hasta el 17 de julio, eso va a funcionar así en toda el área metropolitana de Buenos Aires. Lentamente el AMBA se acomoda para entrar de nuevo en esta cuarentena estricta. Ahora vivimos este espantoso déjà vu que nos hace regresar a marzo, una ciudad vacía de a poco, miedo a pisar la calle, estado policial de vuelta, habrán visto lo que son hoy las avenidas, las autopistas, comercios cerrados, catarata de retenes. Al principio era raro, ¿no? Pero por lo menos tenía la adrenalina de lo nuevo. ¿Se acuerdan de marzo? Era lo nuevo, lo distinto. Ahora es una sensación de opresión acá en el pecho, conocida, insoportable, que hay que cumplir, que hay que cumplir. Está permitido ir al supermercado, ir a la farmacia, el delivery, el banco, el hospital, el paseíto, la veterinaria y nada más. Está prohibido el comercio no esencial, la actividad física, las profesiones liberales, las mudanzas, los restaurantes, los bares, las empleadas domésticas, los trabajos informales, plomería, albanilería, electricidad, los deportes profesionales, pese a que hay gente que juega al pádel, los eventos masivos, los hoteles con fines turísticos. El objetivo es vaciar de gente la ciudad y el Gran Buenos Aires. Sacar a la gente de la calle y meterla en la casa por lo menos 17 días. De esta manera, Argentina se convierte, escuchen bien, en uno de los países que más restringen del mundo la movilidad personal del mundo entero. Repito, del mundo entero. Informe de la Fundación Mediterránea. Adiviná en qué lugar está Argentina del mundo con máxima restricción. Cuarto. Primero viene China, que es una dictadura, 64-2. Italia, 55 puntos. Perú, 54-3. Argentina, 52-8. Ahora bien, este endurecimiento de la cuarentena llega en el peor momento económico. Yo te diría con cuatro sectores de la sociedad claramente olvidados. ¿Quiénes son los olvidados? Los autónomos, arquitectos, ingenieros, abogados, contadores, programadores. Los monotributistas, los que prestan un servicio sin relación de dependencia. Los trabajadores informales, el plomero, el gasista, el albanil y los comerciantes. Pareciera por un momento que el gobierno se siente Júpiter, haciéndonos un favor a nosotros, que somos la vejita desesperada. Pero yo te puedo asegurar que ese favor llamado IFE, o llamado ATP, primero que no es para todos. Y segundo que no es suficiente. Nos detenemos por un segundo en el rubro comercios. Según FEDECámaras, escuchá este dato, 350.000 negocios van a cerrar en AMBA por la vuelta a fase 1. De ellos, 100.000 locales tienen riesgo de cierre definitivo. 100.000 locales. ¿Qué significaría el cierre definitivo de 100.000 comercios? Pensá que en cada local comercial, vos tenés en promedio, no sé, 3, 4 empleados, promedio. La persona que atiende, la persona que limpia, la persona que repone la mercadería. Y a eso sumale todo el trabajo indirecto que genera un comercio. El camión que abastece, la seguridad privada, las cámaras, los proveedores, el seguro. Todo eso se cae multiplicado por 100.000. 100.000. Pero vuelvo a los sectores olvidados por el Estado en el peor momento de la pandemia. Autónomos, monotributistas, informales y comerciantes. Todos ellos sin ingresos durante 102 días tienen que seguir pagando impuestos. Porque la clase media y la laburante argentina, la clase trabajadora, es así. Se queja, insulta, toca la cacerola, sale a la calle, pero nunca deja de pagar las cuentas. Hay una tradición impresionante del cumplimiento fiscal en la Argentina y es muy sano esto. Es muy sano. Aún en el peor momento de la historia, la gente sigue pagando los impuestos. Es impresionante. Se acaba de conocer el reporte que hace todos los años el IARAF, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Y cuenta que un trabajador asalariado formal en Argentina tiene que trabajar en 2020 entre 181 y 214 días para el Estado. El día de la independencia tributaria, el día que ya no tiene que pagar más impuestos, llega entre el 28 de junio, ayer, y el 1 de agosto. Traducción, un argentino tiene que trabajar medio año para el Estado y medio año para su familia. Con la novedad de que muchos de ellos este año no tuvieron ingresos. O porque tuvieron el negocio cerrado, o porque no pueden ejercer su actividad de manera normal. Abogacía, psicología, escribanía, limpieza, docencia, plomería, lo que sea. Te contesta el gobierno. Tres apoyos económicos, che. Yo tengo el IFE, tengo los ATP y tengo los créditos a tasa cero. Los tres aguijones que Júpiter le daba a la vejita. ¿Es suficiente? Me ahorro la respuesta, ¿no? Con 10.000 pesos no te alcanza ni para comprar un kit de herramientas caseras, muchachos. Y yo creo que el gobierno lo sabe. Con 10.000 pesos no llegas a comprarte 100 dólares. Con 10.000 pesos no te alcanza para comprarte la computadora portátil más vieja y más básica de todas para laburar desde tu casa. Nadie está en contra de la CIFE, pero está claro que no compensa 100 días de inactividad, que yo creo que van a ser 130, 140 para empezar. Es básicamente una asignación de supervivencia. Te sirve para ir al supermercado a comprar una canasta básica de alimentos. Hoy 10.000 pesos es para comprar comida. Nada más. Pregunta que hizo ayer la consultora CERX. CERX, ¿a qué pensás destinar tus primeros ingresos cuando termine la cuarentena? 62% a pagar deudas atrasadas. Te das cuenta que la sociedad argentina no tiene la cabeza ni en las vacaciones, ni en arreglar la casita, ni en comprar un auto, ni un electrodoméstico. La mayoría necesita saldar deudas porque tiene que sobrevivir. Pensá que Argentina es la sexta economía del mundo que más va a caer durante 2020. Por eso cuando algunos nos dicen que la gente se está aburriendo, lo digo por el ministro de Salud, no entienden la dimensión social del problema que está viviendo Argentina. No es aburrimiento, ministro. No es aburrimiento, no es embole, no es fastidio, no es hartazgo, no es pesadez, no es incomodidad. Es desesperación. Gracias. 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 Gracias.